Ok, ¿qué fue? ¿Cómo están? Les habla Sergio. Ok, hoy vamos a hacer un helado misterioso. Se llama Blue Moon. Blue Moon. Luna Azul. Y la cosa es que después de una extensa investigación, como en 8000 foros, parece que su sabor es indescifrable. Hay gente que dice que sabe a tutti frutti, marshmallows, algodón de azúcar. Hay gente que dice que sabe a almendra, cereza, de todo. Entonces, mi trabajo hoy va a ser descifrar qué es eso. Y a qué sabe ese Blue Moon, que tiene un color hermoso, lo admito. Esto está recho. Y bueno, si quieres ver a qué sabe esto, quédate. Let's go, te invito. Ok, voy a dejar el link de la receta en la descripción, por si acaso. Actualmente, la receta del Blue Moon hace la base de helado de otro modo. Sin embargo, decidí usar la base neutra de helados del e-book de Ben & Jerry's. Como siempre, link en la descripción también. De verdad, creo que esta fórmula entrega uno de los mejores resultados que hay de helados, que he probado. Aquí lo que hice fue mezclar todos mis ingredientes en orden hasta tener la base de helados lista. Ok, aquí tengo mi mezcla. Estos son los ingredientes extras. OMG. ¿Dónde puse eso? Pudín de vainilla. Tasty. El otro ingrediente es un TSP de extracto de limón. Lemon extract. Uff. Wow. Esto huele exactamente al limón amarillo. Una cucharada. Un teaspoon. Ok, luego pide sabor a frambuesa. Lo mejor que pude conseguir era jarabe. Esto lo tenía en la casa. Tiene, esto creo que data del paleo. Esto huele como a químico. Huele a químico. A algún detergente, pero huele bien. No voy a mentir, quiero probarlo porque esto tiene mucho tiempo. Y no sé. No está mal, pero sabe azúcar. Mucho azúcar. Ok, alright. Entonces vamos a echarle de esto. Dice que una sola, pero una sola creo que es muy poco. Bueno, cuatro. Uno nunca sabe. La vida es una sola. Es que tampoco sabe tanto, no sé. Aquí dice vainilla negra nova. Es una vainilla supuestamente buena, concentrada. Concentrazado. Ok, vamos a echarle de esto. Ok, aquí hay casi un teaspoon. Realmente hay medio. Y mi último ingrediente es este. Colorante en gel azul. Aquí tiene un payasito. No sé si lo pueden ver. Alright. Bueno, le eché dos gotas. Yo no sé qué tan fuerte puede ser, pero... Le voy a echar una más por si acaso. Ya salían tres. Ok. Bueno, este color sí que empezó a añadir un mood al instante. Miren ese contraste. Increíble. Increíble. Honestamente, no sé qué esperar. Es que, no sé, no detecto. Huele exactamente así como cuando entras en una repostería. Ok, aquí está el azul. No sé. Sí, no sé. Ok, esto está muy curioso, pero creo que le falta intensidad. A ver, vamos a modificar el guito un poco. Para resumir esta historia, tuve que ajustar los sabores, porque usé la base neutra del lado de Ben & Jerry's, en lugar de usar la de la receta original, y los sabores ya venían planificados para la original. Es como un sabor muy fantasioso, definitivamente. Sabe como a alegría, sabe como al lado para niño, como a chicle, pero no sabe tanto a chicle. Pero va por ahí, quiere, pareciera que quiere. Pero le falta todavía un puñito de cada cosa. Vamos a darle un último puñito de esto. Bueno, para resumir el resumen, termina echando un tercer puñito de cada cosa. Quizás podría decir que multipliqué los ingredientes por tres. De algún modo. Ya en este punto, el sabor estaba intenso y sabía muy bien. Sin embargo, aún no descifraba exactamente qué estaba probando. Al día siguiente, saqué mi mezcla de la nevera y la pasé por la máquina de helado. Al cabo de unos 15 minutos, así se veía nuestro helado. So good. Tré bon. No sé por qué, pero siento que al ver esto, me evoca la palabra frozen. ¿Qué dicen ustedes? Luego pasé rápidamente nuestro helado a un contenedor, lo tapé y lo llevé al congelador. Ok, este es nuestro helado. Quizás tenga la apariencia más guay que hemos visto hasta ahora. Wow, ok, esta suavidad está de otro nivel. Wow. Yo no sé, pero esto se ve realmente increíble. Una más, porque somos animales por acá. Ok, let's try. Finalmente, este era nuestro Blue Moon Ice Cream. Estaba más vistoso que nunca y decía, cómeme. Así que ya tocaba. Ok, a ver. Ni siquiera sé por dónde empezar. Sí me gustó, ok. Sí me gustó muchísimo. De hecho, le doy un 10. Apenas lo probé, dije, es un 10. Sí, porque sé. Por muchas razones, ¿no? La primera es el color. El color me encanta. Ese azul estaba potente. Y el sabor, ok. El sabor fue muy, fue un poco complejo de descifrar, pero llegué a una conclusión final. Esto va a sonar raro, pero me sabía a masa, a mezcla cruda de torta de cumpleaños. O sea, no sé si eso tiene sentido o no, pero me sabía como si esto crudo, antes de hornearlo así, lo hubieran convertido en un helado. Sabía exactamente así, a birthday cake batter. Sí, también me supo un poco a tutti-frutti, me supo como a cítrico. Pero honestamente, yo, mi reseña final es esta. Masa cruda con confeti. Este color azul hace que el sabor sea más difícil de descifrar. Te pone a parir y a pensar, ¿qué c*** estoy comiendo? Sí me gustó, sólido 10. Definitivamente lo recomiendo, lo pienso hacer de nuevo. Quiero otro, right now. Así que, inténtalo. Díganme qué les parece, etiquétenme en Instagram. O escriban en YouTube, mira, lo hice, me pareció esto. Me sabe a, me sabe almendra. Como mucha gente que dice que sabe almendra, supuestamente. Que a mí no me sabe almendra. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Me vine para acá porque pega la claridad mejor. Y dije, bueno, este azul con esta cosa, acá debe ser más intenso. ¿Qué les parece? ¿Se ve intenso o no? Gen beaucoup. Me encanta.